¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES21. En las primeras aperturas que hicimos, al empezar MyClub, había una serie de jugadores ahí que los ponían como un poco destacados, mejorados de su carta normal. Y ahí nos salió un Lacassette. En las aperturas del Club Selección del Arsenal nos ha salido otro Lacassette que es mejor que aquel. Aquí tenemos los dos. Este sería el primero que nos salió, 89 de media nivel 1. Y este tiene 89 de media nivel 1 también, pero tiene algo mejores los stats. Y al final, entrenado a tope, se queda con un punto más de media. Me parece que eran 95. Hace poco también publiqué un vídeo en el que entrenábamos a Bergkamp, el jugador icono del Arsenal, con otro jugador icono que no era exactamente el mismo. Pero bueno, es el mismo jugador. Y pasó algo muy raro en ese entrenamiento, que es que de primeras los puntos que le daba eran bajísimos. Algo muy raro. Si queréis verlo, os dejo en el comentario fijado el vídeo, porque es muy curioso lo que pasa. Luego creo que también echábamos un partidito y así. Y ahora lo que vamos a hacer es otro entrenamiento, jugador top repetido. En este caso voy a convertir a este Lacassette, que es algo peor. Lo voy a convertir en entrenador de experiencia. Y quiero hacerlo ya, o sea, antes de esperar a tener más jugadores top repetidos y juntar muchos en un vídeo, quiero hacerlo ya porque quiero ver con mis propios ojos qué pasa con otro jugador repetido que no sea ese Bergkamp, porque a mí me pareció rarísimo lo que pasó. Y quiero ver si eso es la tónica general o no, o fue algo puntual que yo todavía no sé por qué. Mirad que de entrenadores de 4.000 vamos acumulando. De verdad, no dejéis sin hacer los desafíos en línea que están poniendo, incluso algún desafío versus com, que a mí me resulta muy tedioso, muy perezoso hacer los desafíos versus com. Pero luego una vez ya lo haces y te dan los entrenadores de 4.000 ya y te alegras de haberlo hecho. Los desafíos en línea pues ya me divierte más, porque es jugar en línea contra otro y tal, ¿no? Pero merece muchísimo la pena, porque es que los vas acumulando y luego son, pero muchísimos puntos para ir enchufando ahí a los jugadores que tú quieras. Bueno, bueno, pero si no me había fijado de lo más importante. Mirad esto, mirad esto, esto es lo normal, esto es, joder, pues como el año pasado, esto es lo normal. La cassette y tiene 89 de media, que el Bergkamp que convertimos tenía 93. 93, no era el mismo jugador o versión exacta, pero estos dos tampoco. Estos dos tampoco son el mismo exacto, no es el del Club Selection repetido. Entonces no me vale esa excusa, no me vale para nada. Bueno, no sé lo que pasaría con Beckkamp, para mí es un fallo, un error. De hecho, de por sí un jugador icono repetido y ya te tendría que dar más puntos, porque es muy difícil tener un jugador icono repetido, aunque no sea el mismo versión exactamente. Vamos a darle ya a este entrenamiento y nos echamos el partidaco con la cassette. A ver qué nos trae el primer entrenamiento normal de jugador top repetido. ¡La casito, la cassette! 27.000 puntitos, 92 de media, le ha subido como 3 puntos, ¿no? Ya se me ha olvidado, ya se me ha olvidado, o sea, qué cabeza más loca tengo. Creo que le ha subido 3 puntos la media y le está subiendo todos los stats, pues también casi 3 puntos. Bueno, hay algunos con un puntito y la mayoría ya son con 2 o hasta 3 puntos. Finalización tiene todavía un poquito bajo ahí con 89. No es muy rápido, pero es un delantero, no sé, que me está divirtiendo. Más de lo que creía jugar con la cassette. Así que vamos a ponerlo en el equipo y echamos otro partidaco más. Pues vamos ahí con este equipazo top, haciendo pareja ahí. Van Basten, nuestro killer absoluto máximo del equipo. No sé qué números lleva ya, pero lo vamos a ver ahora mismo. 24 partidos, 41 goles. Casi nada. Y de regalo, de extra, 6 asistencias que ha repartido por ahí. Y vamos a jugar el segundo partido del desafío en línea que tenemos de ganar 3 partidos seguidos. El primero lo ganamos en el vídeo en el que estrenábamos los jugadores del Arsenal, en el que jugaba por primera vez la cassette. Este la cassette, el primer partidito que se jugó. No consiguió hacer gol, pero hizo un buen partido. Vamos a ver qué rival nos ha tocado, vamos a ver las flechitas. Espartacus Madrid, que tiene 58% de victorias. Y nosotros, pues bueno, como os digo, 3 victorias seguidas, 46,2%. Ya nos vamos acercando poquito a poco a ese 50, 558 de valoración. A ver qué tal las flechitas. Todos bien, menos Tierney. Es el único lateral izquierdo bueno que tenemos, así que se queda. Ahí vamos con el partidazo. Y tengo curiosidad por ver lo que hace la cassette. Creo que tiene, esperándonos, una gran actuación. Eso es lo que siento. Eso sí, con goles de Van Basten seguramente. Porque aquí el gol tiene nombre. Van y de apellido Basten. Sacamos el balón. Con mucha clase. Pegándole en la cara al rival. Eso es, eso es, eso me gusta. Dale a Van Basten. Van Basten, van bestia. No me lo creo, va. Tiro y ya está. ¡Oh! No me digas eso. Aquí viene nuestro querido lateral, Castaña. ¡Vamos, Van Basten! ¡Gol! Os lo he dicho. La cassette. Actuación destacada. Buscándose la jugadita. Tirando. Pero el gol lo marca Van Basten. Ahí está. Ahí está el gesto de la cassette que se abre el espacio. Pero el gol dice Van Basten. ¡Para mí! ¿Pero qué haces? Acabamos de regalar un córner. Cuando digo que hace y le echo la culpa a Piqué, la culpa es mía. Ya lo sé. Pero me siento mejor. Acabamos de regalar un gol. Seguimos haciendo ocasiones en nuestra propia portería. No aprendemos. Regalamos los goles. Si un día no regalo goles, no sé dónde podemos llegar. ¡Oh! Golazo de Bex. Golazo de Beckham llegando desde atrás. Qué bonita la jugada. Messi la coge. Cómo se gira. La pone para Castaña. Que le da una asistencia. Y Bex, reventador. ¡Vámonos, la cassette! Tu actuación destacada. ¡Oh! Asistencia de la cassette. Y gol de Van Basten. Esto es una cosa. Pero qué jugadita. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! Pero si la teníamos ya. La teníamos ya. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si llega hasta arriba. Ha llegado, ha llegado, ha llegado. ¡Vamos! ¡Hostia! En el último momento. ¡Vamos para Castaña! ¡Vamos para Castaña! Un córner. ¡Oh! No nos dejan sacarlo. Bueno, 3 a 1. Va bastante bien la cosa. Ojito. El saque largo. ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Otro gol que... No, siempre me pasa lo mismo. Es una sensación como de que yo tengo que hacer más para marcar gol. Como de que... No sé, de que... Da igual, da igual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? A ver si sale bien. Vale. ¡Vamos, Tierney! Vaya pase, por Dios, Tierney. ¡Qué asco de pase, hostia! Bueno, a ver si podemos hacer algún cambio. ¡Uy, Tierney! Vale. Casco de nuevo. Que hace poquito dejó una asistencia bastante buena. Kimmich, de medio centro. Y, hostia, Salah está a tope. Salah está muy a tope. Vale. ¡Hostia, palo otra vez! Pero van dos, ¿no? En este partido. Vale, venga, vámonos arriba. Va, minuto ochenta. ¡Vámonos, se va, Van Basten! Increíble. Increíble. Sal, 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 sal. Que ha pitado. No me lo puedo creer que va a pitado. Ah, fuera de juego. Vale. Hostia, paradón. Podría haber sido el gol de la caseta. Haberlo dejado ahí bien bonito. Ahí está la caseta. Dale. ¡Vamos, la caseta! ¡Esta es la tuya, la caseta! ¡Esta es la tuya, la caseta! No vuelve a jugar. Ya está. No vuelve a jugar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Richard Lisson! ¡Richard Lisson! ¡Richard Lisson! Tiene que ser la sentencia. ¡Vamos! ¡Van Basten! ¡Van Basten! Sí que las enchufa. ¡Van Basten! Creo que se ha hecho el hat-trick. Sentenciamos partido. Se ha terminado. Estamos ya fuera de tiempo. 4-2. Pero ha habido que lucharlo. Ha habido que trabajarlo. El rival... Ha habido un momento ahí que... ¡Uf! Yo pensé que me daba la vuelta. La caseta ha tenido sus momentos. Pero... No sé. No lo veo yo como para un equipo top. No termino yo de verlo. Otro MVP más para Van Basten. Si dan premios, no sé dónde los va a meter en su casa. No caben ya. Sumamos 11 puntos. Y el siguiente partido es vital. En un partido nos vamos a jugar. Conseguir el jugador bola negra. 100%. Porque sería la tercera victoria consecutiva. Que es lo que hay que hacer en el desafío. Y también llegaríamos a la quinta victoria consecutiva en total. Lo cual nos daría el primer multiplicador de puntos. De PES 2021. Mucho en juego en ese partido. Y yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos, muchos, muchos más. Y hasta luego.